Hola, soy Christian Johnson de Boris FX. Hoy veremos un TIFF con Sapphire. Manipularemos el tiempo en video que al finalizar tendrá un look único. Para este propósito, los usuarios de Sapphire tienen poderosas herramientas de distorsión de tiempo. Es importante de anotar que los efectos de Sapphire basados en tiempo trabajan particularmente con el sujeto, sobre un fondo negro, como en este ejemplo, o si la toma ha sido cromada. Seleccionamos este layer. Aplicaré Sapphire Time Display. Y aún con esta clase de video ya puedes ver el efecto aplicado, pero se ve raro. Y no se ve muy interesante y tal vez lo borres y puedas hacer uno nuevo. Pero con unos pocos ajustes podremos crear algunos looks muy interesantes. Aplicaré Time Shift a menos dos puntos. Se ve un poco menos raro. Tenemos un eje muy rígido. Para esto, podemos aplicar Interframes en esta pestaña y suavizará el eje. Ahora obtenemos un suavizado tardío, lo cual agrega un efecto interesante al video. También podemos mejorar esto usando otro clip como un layer de mate para controlar cuál de las partes del clip son afectadas. Para esto escojo Made From Layer Portal. Y este es el clip que nos servirá para mezclar con la chica. Como puedes ver, ya tenemos un resultado agradable. Miremos un momento. Se ve muy bien. Puedo mejorar encendiendo este layer y usando algo como Soft Light Black Modes. No solo tienes opciones de desplazamiento de tiempo, sino que también tienes otras opciones. En un par de trucos puedes obtener looks muy interesantes. Otros efectos de Sapphire tienen la opción de Mate Input. En este ejemplo usamos el mismo Mate, pero con Sapphire Time Average. Y aquí tenemos Sapphire Time Slice. Uno de mis favoritos es Sapphire Time Warp RGB, que lo puedes usar para mezclar los tres colores en un efecto de tiempo. Se ve bien este video. Solo lo reemplazaría con alguno de Stock y usaría el Soft Blend Mode. También puedes probar mezclando y juntando los efectos de tiempo para obtener looks impresionantes. En este ejemplo he combinado Sapphire Time Slice con Sapphire RGB. Gracias por mirar este tutorial. Puedes descargar una versión de prueba de Sapphire para After Effects. O también puedes dar un vistazo a los plugins de Sapphire. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter. Para mantenerte al día con la información de Continuum, Sapphire, Mocha Pro y toda la familia de los productos de Boris FX.